Gente, ¿cómo están? Soy Carlos Palma y estamos aquí en el nuevo set de Wantan Night Temporada 2020 en compañía del dueño del canal, Carlos Carlin. Por lo menos dueño de la quinta temporada. Uy, se viene ya Wantan 2020. Estás a punto de estrenar después de unas ricas vacaciones. Después de unas ricas vacaciones y merecidas vacaciones, pero con muchas ganas de regresar. Porque han sido un poco largas para la espera, porque yo espero Wantan con ganas. Y los que vemos esperamos también, ¿no? Se pasan los meses y dices, oye, ¿en qué momento viene Wantan? Pero ya es ahorita. Ahora con un cambio bastante importante, porque el set ha crecido, ha doblado y está mucho más colorido, no más encendido. El set está alucinante. Yo acabo de verlo ahora y me ha sorprendido y me ha alegrado, por supuesto. Porque cada año, y de verdad, cada año ha sido como un upgrade de escenografía y esta ha sido espectacular. Así que nos van a ver con nueva escenografía y nos van a ver con novedades. ¿Qué novedades? Porque hay tanto espacio que digo que va a haber ahora conjuntos de K-pop bailando, el Cirque du Soleil, a quién vas a traer. Van a haber elefantes, autos que pasan, acrobacias, malabares. Freestyle. Regalos, sorteos, alegría y diversión. De todo un poco. Asegurada. Bien. De todo un poco. Va a cambiar un poquito el formato, me has contado por ahí. Un poco, sí, un poco. Pero sobre todo vamos a conservar la esencia del programa, que es darle el espacio a la gente para que nos cuente lo que está haciendo, lo bueno de lo que está haciendo. Y vamos a poder incorporar, no sé si viene Carlos Palma, de pronto también se sienta a conversar con Sofía Mulanovic. Qué monstruo. Entonces podemos combinar gente de distintas disciplinas en el mismo programa. Eso es monstruo, ¿no? O sea, no solamente la conversación de ti hacia el invitado, sino entre todos los invitados. En realidad con Guantan puede pasar cualquier cosa, ¿no? Eso es monstruo. Sí. Ahora, para los que ven Guantan Night, para los que vemos Guantan Night, de hecho hay una cuota importante de que todos queremos ver a los invitados de la noche. Sí. Pero todos queremos ver también qué va a hacer Carlin. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué va a hacer Carlin? Conversar con la gente. Conversar con la gente y lo que se me ocurra. Pero vas a hacer más cosas este año. ¿No? 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 ¿Cómo qué? No, ya verás. Tienen que ver, pues, ¿no? Sí, ¿no? Claro. Origami. Cada día una receta distinta. Por ejemplo. ¿No? Chao, Jimena Llosa. Chao, Sandra Plebizani. Te roban los brownies de Jimena Llosa. La cosa es jugar con cada año y volver a recuperar cada temporada y volver a ser el espacio mío, que es lo que a mí me provoca de cada temporada de Guantan. ¿Cuántos años tiene ya Guantan Night? Cinco. ¿Cinco años? Este empieza la quinta temporada y me decían ahora más de 900 programas. Sí. Seguramente en los primeros meses pasaremos los mil. Eso te iba a decir, ¿no? En esta temporada pasan los mil programas. Sí. ¿Qué es para ti pasar los mil programas de Guantan Night? Mira, si lo contara en tiempos y tal, no lo he sentido. No lo he sentido. He tenido otras experiencias similares donde la cosa era, sentías que ibas a tu trabajo. Pero cinco años, empezar el quinto año acá, no lo he sentido en absoluto. Y que es la satisfacción de que hay gente que está al otro lado de la pantalla mirándonos, siguiendo la programación de Movistar. Y que se engancha con un contenido diferente, ¿no? Y que ya ha hecho de Guantan un espacio en su casa, tal cual como tú recibes amablemente a un Guantan. Siempre en una mesa. No sé si te han preguntado esto antes, pero ¿por qué, en qué momento deciden ponerle Guantan Night? Estábamos pensando en mi casa con Tito, qué nombre poner al programa. Me imaginaba que tenía que ver con Tito. Sí. Y yo dije Guantan, y Tito dijo Night. Y lo trajimos, y pensando entre otros nombres, si es que podía funcionar. Y ese fue el que... ¿Y quedó? Sí. ¿Y quedó para siempre? El amigo elegido era uno, ¿no? Uno de los pos... ¿Recuerdas? El amigo elegido era uno de los posibilidades. Qué bueno que quedó Guantan Night. Qué bueno que quedó Guantan Night. Y la producción está obligada todos los días a traer Guantan ahora. De todas maneras, gracias al Chifa Royal. Ah, claro, que siempre trae su Guantan. Siempre trae su Guantan. Y la gente en la calle me pasa la voz por Guantan, Guantan, me dicen. ¿Qué paja es eso, no? Sí. Porque tú has hecho, obviamente, muchísimas cosas, tele, teatro, cine. Pero qué bacán es cuando sales y te dicen Guantan Night. Guantan Night, Guantan Night. Y la gente está esperando esta quinta temporada de Guantan Night. Y yo estoy contento por eso. Y de verdad agradecer a toda la gente que estos cuatro años, cinco, con este, nos han seguido. Y que me preguntan cuándo aparece de nuevo la temporada. Aparece ahorita. Ya viene, ya. Ya está. Y ya tú tienes algunos invitados también. Sí, claro, claro. Porque la producción es una hormiga. Que ya están, ya. Hasta la mitad de temporada ya están ya agendados, ya. Apuntados. Estás ya para el Club de la Comedia. Claro, yo estoy también. De todas maneras. Ya tienes tu fecha. Tengo mi fecha, por supuesto. Sí, no, ya la gente está trabajando. Pero de verdad, ¿quién más ganas tiene? Algunos nombres por ahí que me puedes decir de los primeros programas. ¿De los primeros programas? Sí. Los primeros. Gabriel Iglesias, Andrés Garavito y Denis Yamazat. Ya está. La Guantan Band. ¿Cómo no? Carly, muchas felicitaciones. Te esperamos todos, todo el equipo, todo el canal. Te esperamos con muchas ganas de que ya empiece Guantan Night. Felicitaciones porque son cinco años con este. Y van a ser más de mil programas. Y esperamos hacer algo bravazo por los mil programas. De todas maneras, como hemos hecho por los 500 y por los 300 y por los mil. Será más. Pero la mayor celebración es estar cinco años más aquí en esta casa. Ahora compartiendo la emoción de Movistar. Y la vamos a poder compartir todas las noches en vivo a partir del 9 de marzo. Ya está, amigos. No se pierdan, obviamente, Guantan Night con la Guantan Band y el gran Carlos Carlin. Y si por ahí les queda tiempo, vean Polizantes también. Sí, no, con Carlos. El gran Carlos Palma. Mi ahijado. Sí. Chau.